hola que tancio alexander que hay de cierto en que quico matamoros vaya a supervivientes y o no se está hablando mucho por todos lados hay gente que ya lo está asegurando pero si veis esta foto aquí de su instagram donde él pone muy claramente mi participación de supervivientes es un sueño por cumplir en ningún caso una pesadilla pone en su instagram hace ocho horas hoy miércoles por tanto allí de entrever que sí pero por otro lado se está diciendo que al querían contratar a macco que y que él había puesto un veto para que esta señora no estuviera porque ya sabemos que cada día se llevan peor pero según la revista una de estas revistas lecturas la productora está intentando que coincidan ellos dos tanto aquí como matamoros como macco que en supervivientes en honduras obviamente pero que no es nada probable porque ya sabemos que matamoros no lo va a hacer matamoros entonces lanzó un mensaje algo ambiguo que mucha gente interpretó como una negativa a participar en el programa quizá por la presencia de macco que pero todo esto son elucubraciones porque tengo que tomar por cierto lo que dice él mismo en su instagram personal que es la frase mi participación de supervivientes es un sueño y no una pesadilla que es la frase no es un sueño por cumplir y no una en ningún caso una pesadilla menos que lo hable como algo en el aire no de todas maneras quien se atreva a asegurar esto pues no yo por lo menos en este canal no me voy a atrever a asegurarlo hasta que no sea oficial no entonces entre sus seguidores hay quien ha entendido que esto es un no esa frase de que les acabo de comentar que puso en su instagram que la estáis viendo es la frase de en su participar de supervivientes es un sueño por cumplir por cumplir que se oye como a futuro no si te pones a ver bien la frase puede sonar como no como que es a futuro que no implica que no lo hayan tocado para hablar que no lo haya hablado y este equipo matamoros subió esa foto en instagram con esa con esa frase pero entre sus seguidores piensan que es un no pero hay quien piensa que deja la puerta abierta siempre y cuando sea bajo las condiciones que él quiera es decir que no es tema coque matamoros nunca ha cerrado por completo la puerta a participar en supervivientes aunque siempre se ha mostrado esquivo ante la idea por tanto no tenemos que estar diciendo por ejemplo en este canal no lo vamos a asegurar en ningún caso yo por todo lo que las informaciones que he visto me atrevo a decir que lo está hablando como un futuro mi participación en supervivientes es un sueño por cumplir o es decir es un sueño que hay que que algún día cumplir no se puede entender así de todas maneras tiempo al tiempo entonces la publicación de lecturas por ejemplo afirma que puede haber sido un veto del principio que puso kiko para que esta señora no fuera es decir porque la relación entre él y macoque está rota y irreconciliable y hace algunos meses llegaron ellos dos a un punto sin retorno cuando otras muchas discusiones anita matamoros la hija de él que tienen en común el lima coque se mudó a la casa en la que vivían cuando los tres eran familia unida pero es lo que os digo aquí hay que dejar esto un poco en cuarentena porque ha lanzado ese mensaje él en su instagram que tiene varias interpretaciones como que sí pero también puede sonar algo a futuro escuchen bien la frase mi participación superviviente es un sueño por cumplir como que tú dices bueno tengo que ir a egipto eso es un sueño por cumplir entendéis que o sea bueno lo dejo hasta aquí era para eso simplemente comentar que está eso en el aire y que el lado de este canal no se va a asegurar esa información hasta que no salga oficialmente obviamente vale ok lo dejamos hasta aquí y nada recuerda compartir este vídeo si quieres que este canal vaya creciendo poco a poco pues tienes que compartir el vídeo con tus amigos tienes que darle like tienes que venir a los directos que estaré haciendo próximamente y así un beso para todos chao